El Minuto Hola, ¿qué tal? Soy Ashley Chaparro y eso es lo que está pasando en el área triestatal. La policía busca a este hombre por supuestamente disparar como un vaquero tras ser expulsado de un club nocturno. La discoteca donde el incidente ocurrió es May 21 en Brooklyn. No se sabe por qué lo sacaron o qué lo yó a disparar. Afortunadamente, nadie resultó herido. En otras noticias, un monstruoso incendio devoró una fábrica en Long Island City. El fuego infernal de cuatro alarmas estalló en una lavandería comercial en la calle 30 cerca de Hunters Point. Aproximadamente 170 bomberos y miembros del Servicio de Emergencia Médicas respondieron a la escena. Dos sufrieron heridas leves y otros negocios que formaban parte del mismo complejo industrial también parecían gravemente dañados. Ahora, información muy importante para mis neoyorquinos. Comenzando abril del próximo año, tendrás que sacar la basura después de las 8 de la noche. En ese momento se puede empezar a sacar a las 4. Si tienes un contenedor de basura con tapa, la vas a poder sacar por más temprano desde las 6 pm. Diferentes reglas aplicarán para edificios con nueve o más unidades residenciales. Eso es El Minuto. Hablamos mañana. Amén.